Ahora, usted puede salir libremente de compras sin ninguna preocupación. Gracias a los TecnoBancos, usted puede realizar todo tipo de operaciones. Desde órdenes de no pago, hasta obtener un talonario de cheques. Incluso un domingo por la noche. Y aunque su cuenta sea de Arica o la Antártica. TecnoBancos. Servicio total día y noche. Ya hay 17 a lo largo del país y todos son BCI. Banco Crédito Inversiones. Somos diferentes.